Corre Chavarría y corra mi amigo, y va a ganar Chavarría, va a ganar en velocidad, se mandó para el área Chavarría, a ver si lo van tomando, lo tomaron, ¡Foul! Fuera del área dice el árbitro Ahí va, Maldonado apunta, le pegó, ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! Puso la cabeza Juan Martín en contra de su valla, le pegó, como decía Gutiérrez, si le pega cerrado, se manda, Maldonado, con la zurra prodigiosa, fue el Arasone García para el córner corto, pero casi, le pegó violentamente, Juan Martín puso la cabeza y la clavó en el ángulo, 39 Belgrano, ¡1! ¡Gol! ¡Defensa y justicia cero! Le dicen a Juan Martín Che, unos goles, pero en el otro arco, sacará por la derecha Pautazo, 49, 49 en el drama final, corre por ahí Vázquez Traba, domina por ahí como puede Vázquez, se lo va llevando Franco, va corriendo por el medio, Miranda, tiene la Miranda, Miranda corre, tiene la Miranda, corre la devolución para el gol de Miranda, habilitado Miranda, Miranda, ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! Lo líquido, Osvaldo Miranda en el último minuto, en el último suspiro, una pelota que se desprende y se va solo, Osvaldo, este no quiere ser actor del reparto, quiere ser actor principal, de tanto mirar en el banco un Oscar para él, Oswaldo Miranda la tocó suave, pegó en el palo y se mandó, y Belgrano lo cierra, y Belgrano lo gana, Oswaldo Miranda, Belgrano 2, defensa y justicia, se quedó sin nada y ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano.